Regresamos a Foro Colegial, hoy estamos compartiendo con el doctor Nelson Cardona Martínez, él dirige una alianza estratégica que hay entre la Universidad de Wisconsin y el recinto universitario de Mayagüez y es catedrático de ingeniería química. En esta alianza se investigan temas relacionados a la nanotecnología que son muy variados y tienen muchas aplicaciones. Antes de irnos a la pausa, el profesor nos explicaba en los segmentos anteriores que ellos dividen este centro en varios proyectos. Uno de estos proyectos a su vez está encargado del mismo y era el que nos estaba hablando antes de irnos a la pausa que se trata del desarrollo de materiales y procesos derivados de biomasa. Y finalmente, profesor, pues nos daba esta explicación con todos estos términos químicos. Finalmente, ¿qué expectativas ustedes tendrían de beneficio para, por ejemplo, ese proyecto? Y me lo puede extender a los demás. Bueno, en ese en particular, lo que estamos tratando de hacer es de aportar en la línea de aliviar el problema energético que existe, porque estos serían combustibles de transportación derivados de fuentes renovables. Así que no estaríamos compitiendo con el petróleo. Y de hecho, alguna de las otras, esa no es la única reacción que estamos estudiando, algunos de los otros que estamos haciendo envuelven tomar otros derivados de biomasa y convertirlos en otros sustitutos de derivados de petróleo. Así que al final del día, si estos procesos se pueden desarrollar a nivel comercial, pues estaríamos tratando de aliviar un poco el problema tan grande que tenemos con los combustibles de transportación y también tratando de eliminar un poquito la dependencia que existe con el petróleo en la isla y en el mundo. ¿Cuánto tiempo podrían tomar estas investigaciones? Y ustedes como científicos, ¿qué expectativas tienen una vez hacen estas alianzas con otros científicos que están en Estados Unidos de llegar a una solución real? Bueno, precisamente esa es la razón para tener centros como estos. Y típicamente los fondos se le dan a proyectos que tienen el potencial de eventualmente traer beneficio para la comunidad. Es muy difícil decir cuánto tiempo se tomaría, pero precisamente lo que hacen estas dávidas, estos fondos que nos han dado, es acelerar ese proceso y hacer una alianza entre un grupo como el nuestro que tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades, con una universidad de la escala mundial como la Universidad de Wisconsin, pues lo que haría sería acelerar ese proceso y eventualmente nosotros esperamos que en todos los equipos de investigación que nosotros tengamos, eventualmente tengamos productos que sean de beneficio para la comunidad. Y profesor, ya que menciona los fondos, nosotros pues anteriormente hemos compartido con otros profesores que también han obtenido fondos de diferentes agencias federales y tengo entendido que esto es algo bien competitivo, no es que simplemente ustedes van allí y piden los fondos y le dan los fondos para hacer esta investigación. Si me puede hablar sumeramente sobre ese proceso. Sí, el proceso típicamente es bastante complejo y envuelve mucho trabajo realmente. De nuevo, la alianza estratégica entre una universidad como la Universidad de Wisconsin y un grupo como el nuestro yo creo que tuvo mucho que ver en el éxito porque nos complementamos muy bien y tenemos una historia que es bastante exitosa. En este caso el proyecto es por cinco años y son en el orden de 650 mil dólares por año, o sea que en total estarían viniendo 3.25 millones de dólares. ¿Aoficiado por qué agencia? Por la Fundación Nacional de Ciencias, que en inglés la llamamos ANESA. Y que también es una agencia muy competitiva en la que muchos profesores presentan sus propuestas y algunos son agraciadas, como dicen ellos en su jerga, de pegarlas y entonces comenzar a trabajarlas. Y entonces uno de los componentes, aparte de este científico, es el educativo, sobre el que hablaremos luego que regresemos de esta pausa. Así que amigos, no se retiren que vamos a ampliar sobre el componente educativo. Entonces, como estudiantes de escuelas y los estudiantes de la universidad también se integran con la nanotecnología desde tempranas edades. Así que no se retiren, por favor.